El susteo o nadie o yo El susteo o nadie o yo La vi perreando y todo se odió Si te imagino haciendo cosas indebidas Abraza boquita y pida Que si él no te trata bien, mami Aquí estoy yo, todo lo que le hizo Ese mal le dolió, pero A mí no me importa lo que piro o diga Ese boba no juega mi liga Yeah El susteo o nadie o yo La vi perreando y todo se odió Si te imagino haciendo cosas indebidas Abraza boquita y pida Que si él no te trata bien, mami Aquí estoy yo, todo lo que le hizo Ese mal le dolió, pero A mí no me importa lo que piro o diga Ese boba no juega mi liga Yeah Que ahorita es buena, pero eres mala Tu cuenta pa' mí no pasa una vaina rara Tengo ganas de verte cara a cara El es Marcy López, tú me iban de nada No hay más, suéltate el pelo que Estos nichos pa' perrear hasta llegar al suelo Tú no tienes que hacer mucho pa' quemarte al anzuelo Dale, yo te espero Bajo de tu casa, mami Te paso a buscar con el tupla Eres tú nadie, no tienes que te estupla Tú y yo en la cama, mami, no hay mejor dupla Tengo un regalo que hoy no cumpla Eh Mike Hablemos solo que hay mucho ruido Y conozco un sitio para conversar Por ti vendo mi cadena Si tú eres el único bien que quiero conservar Hablemos solo que hay mucho ruido Y conozco un sitio para conversar Le vi bailando en la disco Y esos movimientos se salen Entre lo conceptual Eso, 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 eso Eso te o no, Diego, yo La vi perreando y todo se jodió Si te imaginas haciendo cosas indebidas Abra esa botita y pida Que si no te tratas bien, mami Aquí estoy yo Todo lo que erizo, ese mal le dolió Pero a mí no me importa lo que el piro diga Y ese bobo no me da mi liga Sonando de nuevo Tommy Ojea Ok